¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo programa de Un Cadáver Exquisito, conversaciones en torno a las artes visales del Ecuador desde una mirada global. Y tenemos un grupo de amigos acá que nos están acompañando, dos son parte de No Lugar, el colectivo que realiza exposiciones y residencias de arte, que nos vienen a presentar a los invitados que tienen como residentes desde la Gran Canaria. Está con nosotros Luna Benguechea y a Caimo Cuesta. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Un poco tímido, ¿no? Sí. O despertando. Tenemos de No Lugar acá a Rubén y a Pancho Suárez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias por la oportunidad. Y hola Panda, a los tiempos, gracias por invitarme. Mucho tiempo, ¿no? Con Panchito y Rubén nos conocemos desde una residencia en la que participamos cuando No Lugar estaba en Lugo, en la calle Lugo. En la floresta. En la floresta. Cuéntenos un poco para contextualizar a la gente que nos escucha, ¿cuánto tiempo viene trabajando No Lugar en esta lógica de la residencia? ¿Y cómo fue que Luna y a Caimo llegaron acá? ¿Cómo fue esa selección? ¿Cuál ha sido la llegada, la acogida de ellos? En términos generales, para después entrar en materia sobre la producción que ellos van a trabajar aquí en Quito. Claro. No Lugar empieza con su programa de residencias más o menos en el año del 2011. La intención es, a partir de un programa de investigación y curaduría, empezar a estudiar o investigar temas que conciernen al arte contemporáneo como cuerpo, territorio, ciudad y sonoridad, que son las cuatro últimas que hemos abarcado en este entonces. En el 2013 hicimos un programa abierto de residencias donde conocimos al curador Adonai Bermúdez, que es amigo de Luna y a Caimo. Entonces, a partir de esa relación se estableció como que el contacto con Luna y a Caimo. Entonces, gran parte del trabajo, del formato de No Lugar siempre es trabajar con redes inmediatas de colaboración. Ajá. ¿Y qué le parece la llegada, la acogida, chicos, acá a Quito? Llegaron hace poco, ¿no? La semana pasada. Llegamos el miércoles por la noche. Ok. Como si llevásemos tres días aquí, ¿no? ¿Y qué tal? Y la acogida ha sido muy buena. La verdad que estamos agradecidos con el equipo de No Lugar. Ajá. Y bueno, ya estamos conociendo un poco la ciudad, el centro histórico, algunos museos. Harto que ver, ¿no? Harto que mirar. Mucho, mucho. Y harto que caminar también. También, para arriba y para abajo. Sí. ¿Qué les ha parecido, digamos, han podido ver algo del trabajo plástico que hay en Ecuador, en el CAG, en distintas galerías, o todavía no llegan a esa parte, digamos? ¿Ha tenido contacto con otro artista en el mismo lugar? ¿O aún no está consolidado aquello? En principio de exposiciones, lo que hemos visto ha sido, hemos estado en el CAG, que es una... Ajá. Una... Uno de los centros más amplios en términos de infraestructura. Sí, pero que es como, es la colección de un italiano. O sea, que no hemos, realmente, contacto con artistas de Ecuador. Ajá. No ha tenido... Solamente hemos conocido a Cristian, que creo que tiene una exposición en breve en... El día viernes. El viernes en No Lugar. Y la verdad que no hemos conocido muchos artistas ecuatorianos así de primera mano todavía. Ok. Y entremos en materia respecto de los proyectos que ustedes traen aquí a No Lugar. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que están planificando en ese sentido? Ajá, pues esto es una convocatoria. Nosotros venimos a través del Centro de Arte Atlántico Moderno, el CAM, en Gran Canaria. Hemos presentado proyectos que se desarrollan in situ, ¿no? En el lugar al que venimos. En este caso, yo realicé una investigación acerca del cacao en Ecuador. Ok. Mi trabajo en general versa acerca de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, me preocupa esta serie de temas, de la producción industrial. En este caso, pues, quise tomar, hacer una investigación con algo muy específico. Es algo muy inmerso en la cultura de Ecuador, el cacao, ¿no? Ajá. Desde las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Ok. Incluso data del 3500 a.C., el uso del cacao aquí. Hiciste un estudio previo, previo a tu llegada acá. Me encuentro documentándome ahora mismo, hice un estudio previo, pero realmente aquí estoy encontrando información muy valiosa. Visitamos ayer la casa del cacao, el museo de Intiñam. Ok. Y la verdad es que estoy encontrando información muy valiosa aquí para mi proyecto. ¿Y en tu caso, Acaimo? Pues, en mi caso, yo lo que hago es coger y extrapolar un proyecto personal que estoy desarrollando en mi país, en España, que se llama Retratos Pulsionados, en el que realizo una serie de imágenes a través de pulsiones, ¿no? Unos retratos familiares de mi infancia. Ajá. Y trato lo que es la concepción corpórea según las teorías psicoanalíticas, ¿no? O sea, utilizo lo que es como una especie de, un plano, ¿no? En el que realizo pulsiones, hago agujeros y después introduzco una serie de notas y todas esas perforaciones van conformando una imagen. Lo que he hecho es extrapolar esa idea, que es autobiográfica, a lo que es la sociedad en Ecuador, no voy a hacer, voy a realizar una serie de retratos, que aún todavía no tengo muy claro, estoy investigando si utilizar de personajes históricos o simplemente de una señora que me encuentre en medio de la calle y después un poco hacer un estudio sociológico o antropológico y eso es lo que va a conformar todas esas imágenes. Voy a extraer de libros textos y todos esos canutillos que van dentro de los agujeros, pues, van lo que va a conformar esa imagen. Y entonces habría una especie de traspaso ahí desde una constitución del cuerpo muy personal, muy familiar, aún más social, ¿no? Porque el giro, digamos, estaría no en lo particular de tu familia, sino en lo particular de un país o de una ciudad, voy a cerquitos, ¿no? Por ahí va el proyecto. ¿Cómo, chicos de NoLugar, cómo operan ustedes con esa fase, digamos, informativa o investigativa que los artistas que vienen a la residencia proponen? ¿Ustedes anticipan un campo, digamos, de posibilidades, buscan lugares, buscan posibles contactos o lo dejan todo a la libre investigación de los artistas? Bueno, nosotros, digamos, como NoLugar, lo que planteamos es un seguimiento a todo el proceso de producción que se realiza con los artistas. En una primera instancia, claro, se hace un análisis de la propuesta que se envía de los artistas y a partir de eso se piensa posibles contactos, posibles artistas o posibles organizaciones que puedan contribuir a los artistas en su proceso. O sea, como decía Luna y Acaimo. O sea, la idea igual es contactarles o también darles acceso a ciertos lugares o espacios específicos, o sea, dentro de la ciudad o cercanos a la ciudad para que les puedan dar, no sé, unos ciertos insumos que les permitan desarrollar un mejor proyecto, ¿no? Sí. Entonces, como por ahí va un poco nuestra participación como anfitriones, digamos, en la residencia. Claro, ¿tutorizan? ¿Hay tutoría? ¿Hay tutoría fuerte aquí? ¿Hay...? Hay unos ciertos feedbacks que se pueden generar como conversaciones espontáneas o también como reuniones más específicas con personas que manejan más temáticas más propias. Pero lo que hacemos es apoyar de esta forma el proceso porque el programa es un programa intensivo de producción porque tiene solamente tres semanas para establecer la investigación y una posible muestra que puede ser en formato de exhibición, presentación de portafolios o de Open Studio. Ahora, ustedes se concentran en no lugar, los residentes están en no lugar todo el tiempo, no es que, digamos, ellos vengan solamente a trabajar en el espacio de no lugar. O sea, bueno, igual tienen la residencia como una base de operaciones, digamos, igual es el espacio donde están viviendo, donde duermen, desayunan y demás. Y, bueno, tienen espacios de trabajo dentro de la residencia y también, digamos, unas ciertas condiciones para poder trabajar. Tienen acceso a una serie de documentos o libros que son parte de una biblioteca de la residencia de no lugar. Y, pues, bueno, o sea, también si es que, o sea, si es que es necesario, bueno, también está en su libro Albedrío ver si es que deciden o no trabajar en otros lugares, como por ejemplo en el caso de Luna, en su proyecto anterior que trabajó en Bolivia, lo que hizo fue una alfombra que la instaló en el Páramo, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo creo que también hay una flexibilidad dependiendo de los tipos de proyectos que se van presentando. Y ustedes, como en un lugar, ¿conviven con ellos en el mismo espacio o no necesariamente? ¿Se encuentran esporádicamente a cita específica, reuniones, qué sé yo? Bueno, en mi caso yo vivo también en la residencia. La residencia, digamos, o sea, digamos, en un lugar está en un edificio en el Centro Histórico que tiene cuatro pisos, de los cuales nosotros ocupamos tres. En el primer piso está la galería, en el segundo piso está la residencia y en el tercer piso ahí, o sea, está, digamos, mi vivienda. Sí. Y también hay un espacio que estamos construyendo como un estudio para los artistas mismos que vienen a la residencia. Pero de ahí Rubén y Eduardo, que son las otras personas con las que trabajamos, están, o sea, yendo al espacio, el Rubén va todos los días al espacio. Entonces, la idea es de ahí, claro, genera una convivencia y una relación también con las residencias. ¿Y qué pasa con el público? La gente, digamos, que visita las muestras de no lugar, también tiene acceso a juntarse esporádicamente con los artistas que están residiendo ahí, hacer reuniones, también queda un poco, digamos, a la iniciativa de cada artista, ¿cómo opera esa vía? La idea siempre ha sido generar comunidades de colaboración. Entonces, en el caso, por ejemplo, siempre que hay artistas exponiendo en un lugar, siempre se, bueno, es inevitable generar ese tipo de interrelaciones y de colaboraciones también. Entonces, la experiencia del día sábado en el montaje de Cristian se logró también gracias a la colaboración de Luna y Aicaimo, que estuvieron presentes aportando con ideas, que es como una parte que nosotros consideramos muy rica dentro del proceso, esta forma de interrelacionar nuevos conceptos y aportar nuevas ideas también para construir una, bueno, en este caso, un gran montaje, ¿no? Sí, claro. Cuenten un poco ustedes cuál es la trayectoria, cuál es el derrotero que han tenido en términos de artes visuales, ¿no? Que ya nos comentaban un poco de qué se va a tratar el trabajo acá, en la residencia, en el lugar. Pero para que quienes nos escuchan, nos entiendan un poco más, digamos, Aicaimo, ¿tú siempre trabajaste con esa lógica, digamos, relacionada un poco al psicoanálisis, a los cuerpos, al cuerpo social, al cuerpo particular? ¿O es una inquietud, digamos, que te surge? No, siempre, todo mi trabajo siempre ha girado en torno al cuerpo. Ya desde mi proyecto final de carrera empecé a trabajar esa idea, ¿no? Estudié licenciatura de Bellas Artes en la Facultad de la Universidad de La Launa. ¿De qué año estamos hablando? Eso sería en el, finalicé mis estudios en el 2007. Ok. Después, en el 2008-2009 es cuando empecé a consolidar lo que es mi discurso artístico, por si de alguna forma. Ajá. Hice un máster de producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Bien. Y a partir de ahí ya empecé a desarrollar toda mi labor creativa. Después también tuve una beca, estamos disfrutando los dos de una beca de una residencia artística en el espacio, en el Centro de Producción Artística del Centro de Arte de La Regenta. Ok. Que es del gobierno de Canarias y ahí es donde hemos empezado a consolidar, pero siempre he trabajado siempre en torno al cuerpo. Tengo varios proyectos, inicialmente que fue con el que empecé a trabajar, con mi primer individual. Ajá. Está Estadios Introversos. ¿De qué trata a grosso modo la obra? Eh, ¿cuál la? Sí, la que me estás comentando ahora. En principio, pues bueno, se parte todo de lo que es de eso, del principio, de lo que es la concesión corporal y la historia psicoanalítica. Estadios Introversos lo que hace es crear un cuerpo, ¿no? Que todo parte a partir de lo que es una pieza escultórica. Ok. Que es un cubo, ¿no? Que es lo que yo defino como un habitáculo para reflexionar. Entonces yo lo que yo propongo es que el cuerpo vuelva a ese estado primigenio. Ok. Que es el cacho de carne, ¿no? Que es lo que define el psicoanálisis como el infan, el estado principal de lo que es la conformación del cuerpo. Y lo que hago es hacer una representación de una serie de cuerpos que están incluidos en unas cajas. Ah, perfecto. Aquí nos muestra un pequeño catálogo de algunos trabajos de él. Que lo que hacen es como una involución a ese estado primigenio para llegar a lo que es un autoconocimiento de cada uno consigo mismo, ¿no? O sea, siempre... Ajá. Una especie de caja donde el cuerpo queda también algo sometido, ¿no? Algo, digamos... Algo que lo lleva a una pose que no es necesariamente una pose fotográfica tradicional, ¿no? Una suerte de pose infame también, ¿no? Ahora, por lo que tú comentas, hay una serie de soportes materiales, físicos, concretos, que conjugan la relación psicoanalítica que tú estableces con el cuerpo y ese estado primigenio, ese estado, qué sé yo, previo a lo cultural, ¿no? A las lógicas culturales, es así, siempre prima... siempre hay una relación matérica que se conjugue con los cuerpos, en este caso una caja, en el proyecto que nos hablabas ahora que va a desarrollar un soporte... Sí, es un soporte bidimensional, sobre el que realiza una serie de perforaciones, y en mi caso autobiográfico lo que hago es narrar una serie de textos... Ajá. ...de que después troceados... Y se van incorporando. Y en forma de canutillos lo que hace es introducir en esos agujeros y al final lo que hace es conformar la imagen. Sí, te lo pregunto porque por lo general uno tiende a pensar que los trabajos que aluden al cuerpo, o a las condiciones físicas, matéricas del cuerpo, incluso psicológicas, siempre quedan cargadas como un halo de performatividad, es decir, como si obligatoriamente el cuerpo, la carne, el cuerpo de uno o de otro, tuviera que ser el soporte necesariamente de esos cambios. Pero en tu caso aparecen estructuras también, cajas, soportes bidimensionales, papeles, hay una conjugación ahí, eso es interesante en relación a las distancias que se tienen con el performance, con el happening, en donde pareciera que la carne es lo primordial. ¿Aquí parece ser que no es tan primordial la aparición de la carne? ¿O sí? ¿O me equivoco? No, realmente aquí lo que primordial sería la imagen. O sea, al final la imagen se conforma mediante todos esos canutillos que... Ok. O sea, el proceso del imaginario que se produce en el otro, en el espectador, es lo que te está interesando también fuertemente, ¿no? En estadios introversos, sí. Y aquí, como ya es más autobiográfico... Pudiera ser. Sí, pudiera ser también. Pudiera ser. ¿Por qué le interesa en el psicoanálisis, Acaimo? ¿Qué es lo que ves tan fundamental en el psicoanálisis como para traer la colación a tu trabajo? Yo creo que es un ejercicio que, o sea, con el tiempo te das cuenta de que lo llevo practicando toda mi vida. Estoy constantemente intentando buscar los porqués, ¿no? O sea, el porqué tengo una fobia, el porqué tengo una adversión, el porqué... Y yo creo que ese ejercicio es lo que me ha llevado a... Bueno, realmente, prácticamente como que lo descubres a posteriori. O sea, es como que te das cuenta y dices, vale, o sea, esto tiene un sentido. Todo esto lo estoy haciendo porque es que es un ejercicio que hago constantemente conmigo mismo. Después de verlo un largo tiempo, alrededor de siete años, seis años, siete años de producción, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Y qué pasa en ese sentido con la producción audiovisual? ¿Has explorado por producción de video, producción fotográfica también? Sí, sí. Bueno, de hecho, este proyecto es todo fotográfico, también tiene video. Ok, ok. Y en el caso tuyo, Luna, cuéntanos un poco el rotero de tus trabajos. Un poco la historiografía que tú ves en tus procesos. Ustedes fueron compañeros de universidad, ¿no? Sí, sí. Estudimos juntos en la... Se conocen bastante tiempo. Desde hace años. Ah, bien. De la escuela de arte. Sí. Comenzamos en la escuela de arte y yo también estudié tres años en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Después estudié en Lisboa, un año, en la Universidad de Bellas Artes. Ok. Y terminé mis estudios en Bilbao, en la UPV de Bilbao. Más tarde realizé también el máster en producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿También fueron compañeros ahí? No coincidimos. Ah, bien. No estuvimos. ¿Qué sucedió? No. Diferente. Pero querían. Querían encontrarse. Hubiese estado bien. Y bueno, ya también llevamos una trayectoria, pues, de esos de siete, ocho años de producción. Y mi trabajo, como te comentaba antes, gira en torno a las problemáticas de la industria de la alimentación contemporánea. Me preocupa el tema de la desnaturalización que sufrimos, sobre todo en el entorno urbano, que estamos alejados del entorno natural, ¿no? Ok. Y el alimento nos llega normalmente procesado, empaquetado, envasado. Trato de recuperar un poco esa idea de volver al origen de lo natural. Y bueno, mi primera serie, yo vengo de la pintura, aunque después he estado, bueno, haciendo incursiones en otras técnicas, en otros lenguajes. Ajá. Mi primera exposición individual se titula Naturaleza muerta por asfixia. Es una referencia del bodegón clásico. Su gerente título tiene, ¿no? Bueno, sí, hace referencia a lo que te comento, ¿no? Sí, sí. Como esas frutas y verduras, esos alimentos, vienen plastificados, envasados, etiquetados con su precio. Ah, entiendo, perfecto. Toda la información. Y ese proyecto era pictórico. Ese proyecto comienza siendo pictórico, exactamente. Aquí Luna nos muestra otro catálogo de esa producción. Ahí tienes algunas piezas. Luego vamos a pedirles que nos den su correo, su página web, donde el público pueda revisar, chequear y ver su trabajo. Exacto. Y luego, ¿y en algún momento te pasaste a otro soporte? Sí, a lo largo del desarrollo de esta idea, ¿no? De la pérdida de referencias con el origen de lo que consumimos y muchas veces el exceso de información que resulta ser contraproducente. O sea, al final estamos desinformados. O sea, hay tantas... se habla tanto de alimentación y se sabe tan poco, ¿no? Sí. Realmente. Y de los métodos de producción, sobre todo. Todo es lo que más me preocupa, ¿no? El tema de los monocultivos, de la modificación genética de alimentos. El tema de las plagas, de cómo se combaten y todo esto, ¿no? Y el desconocimiento, me imagino también, de cómo producir esto, ¿no? En algunas conversaciones con gente, digamos, que quiere volver a cultivar, aprender, nos damos cuenta, y me incluyo, que uno no tiene idea cuál es el ciclo de una planta, de una fruta, no sabe cuáles son sus estaciones. Sí, durante el éxodo a las ciudades se ha perdido toda esta cultura del campo, ¿no? De la agricultura. ¿Y cómo lo recuperas en otros dispositivos que no sean la pintura, el dibujo, la acuarela? Por ejemplo, trabajo el collage. Aquí te enseño una muestra, por ejemplo, interviniendo, por ejemplo, una lata de conservo, una lata de atún o una lata de lo que puede ser. Pero son intervenciones fotográficas, digamos. En este en concreto es una fotografía, pero tengo las piezas hechas también. Ah, perfecto. Entiendo. Meto dentro de la lata, hago alusión al origen, ¿no? Si es una lata de atún, pues, dentro se encuentra un holograma del fondo marino. Claro. Y que aparecen, bueno, esos pececitos que parece que están vivos dentro, ¿no? Tiene ese juego del holograma de que parece que está en tres dimensiones y te da esa impresión. Y bueno... Y llegaste al país del atún, por lo demás, ¿no? En Ecuador, una producción enorme de atún. Ah, qué interesante. Se ve claro. Aquí la verdad que me enfoqué en el tema del cacao, me parece, bueno, muy característico, ¿no? Muy propio de la cultura y... Y bueno, el año pasado realicé... Tuve la oportunidad de estar de residencia un mes también en Bolivia, en La Paz. Ok. Ah, que era el proyecto que nos comentaba Pancho. Exacto. Allí, por ejemplo, realicé una intervención en el paisaje. O sea, la idea me pedía eso, ¿no? Sí. E investigué con el tema de la quinoa, el proceso... Sí, claro. Ahora se encuentra en un boom de exportación de quinoa mundial, ¿no? El 90% de lo que se produce en el país se exporta. Ah, mira. No queda en Bolivia, cuando es considerado un alimento ancestral, ¿no? Claro. Bueno, de los incas, 3.000 años antes de Cristo. Y en esa oportunidad, ¿qué hiciste? ¿Una instalación? En ese caso encontré, me costó muchísimo conseguir quinoa en Bolivia. Ah, ¿sí? Me tuve que ir a la región de... Sí, a la región de Oruro, un mercado, lo que se considera el centro de exportaciones de quinoa allí en Bolivia. Compré directamente a los agricultores. Ok. Existen cientos de variedades de quinoa de diferentes colores, entonces me valí de esa gama cromática. Ah, bien. Para realizar una especie de... Realicé lo que es una reproducción de un billete de 5 euros en la cumbre andina, 4.100 metros de altitud, en un lugar que es considerado especial por la carga ritual que tiene, ¿no? Sí. Fue como una ofrenda a la tierra madre, a la pacha, ¿no? Excelente. ¿Trabajaste con un equipo o...? Sí, me ayudó un colectivo de artistas que conocí allí. Ah, excelente. El avispero, regido por Joaquín Sánchez. Muy bien, saludos, Joaquín. Saludos y mucho agradecimiento. La verdad, sin ellos no hubiera podido hacerlo. Fueron nueve horas de trabajo intenso. Uf, un montón. Mucho frío allí arriba y complicado, pero salió y quedé muy contenta así. De eso queda un registro fotográfico y documental de vídeo, porque eso quedó en el sitio. Ah, bien. Hicimos una chaya, ¿no? Una ofrenda. Y en este caso, pues en Ecuador me gustaría hacer algo similar, pero tomando esta vez el cacao como elemento. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa musical. La primera. Les recordamos que estamos con dos amigos de Gran Canaria, Acaimo y Luna, traído exclusivamente por los chicos de No Lugar. Pancho, Rubén y Edu Carrera. Saludos a la distancia que no pudo asistir. Bueno, vamos a ir a esta pausa musical con el grupo que ya hemos presentado acá en un cadáver exquisito, Cría Cuervos, donde está mi amigo Panky Lover. Saludos para él ahí en Chile. De Cría Cuervos escucharemos Tranquilidad Pasajera. Y ya de vuelta, en un cadáver exquisito, les recordamos que estamos acá con los amigos de No Lugar y los invitados de Gran Canaria, Acaimo y Luna. Chicos de No Lugar, Pancho, Rubén, cuéntenos cuál es la agenda que tienen en estas semanas de trabajo con los amigos residentes. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está programado? ¿Qué cosas puede el público ir a ver con ustedes, juntarse, reunirse? Cuéntenos un poco. El calendario de actividades, bueno, por fuera de seguir contribuyendo al proceso de Acaimo y Luna, o sea, de darles al Museo Nacional para que Acaimo pueda conocer como la historia, o el imaginario simbólico mesoamericano y después la transición a la República, la Colonia y el Estado-Nación. También ahí tienen una muestra de portafolios el día miércoles a las 8 de la noche. Esto va a ser en No Lugar, es una actividad abierta a todo el público. Perfecto. Las personas que puedan venir serán bienvenidas. También tenemos un open estudio del proceso de Luna y Acaimo el día viernes 9 de octubre, a las 20 horas, de igual manera en No Lugar. Ok. Donde habrá igual una pequeña retrospectiva de lo que han venido trabajando en el proyecto, sobre cómo se ha venido estableciendo el proceso y encontrar posibles nuevos detonantes a partir de estas obras. Posteriormente, bueno, dentro del marco de la residencia también tenemos un posible taller con Acaimo, que nos vamos a trabajar la idea de molde y vaciado y serialidad. Entonces... ¿Siempre en esta lógica del cuerpo, Acaimo? Sí, bueno, el cuerpo... Realmente es un proceso escultórico, puede ser llevado a cualquier elemento. Diría un proceso expandido también, ¿no? Perfecto. Sí, que es una actividad más abierta a estudiantes de arte que estén interesados en la reproducción técnica o la multiplicidad técnica desde la escultura. ¿Cuándo se va a hacer ese taller? Estamos todavía pensando los días, posiblemente sea durante la próxima semana. Y apenas salga, van a tener la información a través de la red de Facebook de NoLugar. Excelente. ¿Cuál es el Facebook y la página web de NoLugar? Bueno, en Facebook estamos como NoLugar y en la página web es NoLugar.org. También nos pueden seguir en Twitter, que está NoLugarArt, y en Instagram como NoLugar y en bajo hace las redes sociales que manejamos. Todos estos links también los vamos a colgar en la página de Flaxo Radio, donde tendremos posteriormente el podcast, donde puedan descargar la conversación completa y la imagen que podamos ver allá con nuestra cámara web de Flaxo Radio también. Pancho, cuéntanos un poco cómo es la recepción de estos vínculos que ustedes tienen, estoy suponiendo que tienen, con otras instituciones del Ecuador para poder solventar y apoyar los trabajos que los residentes hacen. Es decir, ellos vienen con un proyecto y ustedes, por los que nos cuentan, tratan de ver las posibles vinculaciones, que tienen instituciones que pudieran ayudar a fomentar y a desarrollar más estos proyectos. ¿Cómo es la recepción? ¿Tienen buena recepción? ¿Tienen buena acogida? ¿Con quiénes trabajan regularmente? Bueno, o sea, digamos, por el tiempo mismo de trabajo que ya tienen en el lugar, que son cinco años, o sea, se han logrado establecer buenos vínculos o buenas redes, o sea, tanto local como internacionalmente. Y localmente hablando, o sea, tenemos buena relación ya sea con espacios institucionales o espacios independientes mismo, que trabajan en una línea muy asímil o muy parecida en un lugar. O sea, en ese caso, muchas veces tenemos colaboraciones ya sea con el mismo Centro de Arte Contemporánea de Quito, que se ha guardado una buena relación con Arte Actual de Flaxo también. Bueno, con el Ministerio de Cultura también en algunas ocasiones se ha logrado establecer ciertos vínculos para desarrollar proyectos específicos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una buena relación, o sea, generar una buena gestión local. Por otro lado, también hay, digamos, espacios independientes, amigos. Claro. De un lugar como, no sé, ya sea el Container, que es la Galería del Pobre Diablo, donde también solemos hacer exposiciones o diferentes tipos de actividades. Por ahí, bueno, también estaba la Casa S190, cuando estaba un poco más en actividad. No sé, por ahí la multinacional u otros espacios o proyectos que también tienen, o sea, que tienen simpatía con nosotros. O si no, también en ese sentido, lo que se hace es trabajar con artistas independientes, o específicamente con otros artistas o colectivos artísticos, que les gustaría colaborar con los proyectos que vienen a desarrollar los artistas residentes que vienen a la residencia. Últimamente ha habido un boom de instituciones o grupos o colectivos, digamos, que hacen trabajo con comunidad. Claro, aquí en Ecuador me parece que no hay muchos, pero hay algunos que son bien significativos, como por ejemplo, lo que fue Trambia Cero en algún momento, que ahora sigue con el proyecto Alzurich, ¿no? En, qué sé yo, en Guayaquil hay un par más de proyectos, Franja Arte Comunidad es uno de ellos. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con ese tipo de trabajo? ¿No Lugar se distingue un poco de esos espacios que buscan trabajar concretamente con comunidades, ya sea interviniendo en comunidades, haciendo trabajo pedagógico, educativo, o hay, digamos, de una u otra manera un vínculo indirecto con esas posibilidades, Pancho? O sea, yo creo que hay una versatilidad en ese sentido. Lo que también No Lugar plantea en su programa de residencias es generar unas condiciones para la producción artística. Entonces, a partir de eso, creo que nosotros podemos adaptarnos de manera muy flexible a las posibilidades, o a las necesidades, más que nada, de los artistas que vienen a trabajar con nosotros. Entonces, en ese sentido también, o sea, digamos, sí se ha trabajado, por ejemplo, en la anterior residencia estuvimos trabajando en un laboratorio de ideas que lo coordinó el Ministerio de Cultura y el Mercado de San Roque, ¿no? Entonces, claro, digamos, el tipo de trabajo era directamente vinculado a la comunidad del Mercado de San Roque, que tiene que ver con trabajadores, comerciantes, distribuidores, comerciantes formales, informales, etcétera, etcétera, etcétera. O también hay, digamos, otro tipo de proyectos en los que los artistas, más bien, requieren un trabajo mucho más de estudio o de taller, digamos, en el que el artista, más bien, no sé, requiere otras necesidades u otras, u otro tipo de requerimiento. Entonces, digamos, en ese sentido creo que somos muy versátiles, o sea, más bien nosotros lo que damos es una posibilidad para unas condiciones para la producción artística o para el desarrollo de los proyectos. Y así creo que nos movemos más localmente, o sea, y en ese sentido, o sea, es como recalco lo que decía anteriormente, no hay como la posibilidad tanto de relacionarse con instituciones, ya sea, o sea, instituciones o espacios independientes que son muy diversos. Sí, claro. No, no se cierran a las posibilidades. No, creo que no. Pero, ¿cómo se toman esas decisiones? Entonces, ¿son azarosas, aleatorias, son de acuerdo a lo que van testeando en el momento? O sea, de acuerdo a diferentes conversaciones, ya sea, con los residentes, analizando los tipos de proyectos que están ellos viniendo a desarrollar acá en la ciudad. Ahí van encaminando. Y eso, digamos, claro, con Rubén y con Edu, digamos, con el equipo de trabajo, lo que se planifica es una serie de actividades que les ayuden o les contribuyen a los artistas a desarrollar uno u otro proyecto. Hubo una residencia que realizaron ustedes que fue a la afuera de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese trabajo, esa propuesta? La residencia se llamó Difesa de la Natura y tenía la característica de reflexionar sobre la condición geopolítica. Ok. Y biopolítica también en un contexto rural específico, que fue la comunidad de Achikyaku en el Rosario en Intag. Entonces, la idea fue reflexionar sobre la naturaleza, las posibilidades que te ofrece la naturaleza para poder subsistir. Ajá. En un contexto, bueno, Intag es un contexto idóneo para generar cualquier tipo de agricultura. Entonces, tienes cualquier, puede, te puede dar yucas, te puede, bueno, te puede dar productos tanto de la sierra como de la costa y también del oriente. Entonces, en ese sentido nos interesó reflexionar sobre cómo la gente localmente logra producir y logra vivir cotidianamente desde su contexto. Entonces, es que es un contexto que es totalmente carente de tecnologías, internet, wifi. Exacto. Y entonces, tienen un montón de restricciones. Cuando veíamos, recién se estaba empezando a pavimentar las… La calle principal. O sea, el carretero general que te debe a las comunidades, tienes un montón de caminos hechos de polvo, de tierra, puentes que se cruzan a través de troncos tirados de un lado al otro lado. Entonces, fue súper interesante poder investigar desde las producciones cómo los artistas también se reflexionaban, se relacionaban con ese contexto. Entonces, hubieron propuestas bastante desde el lado de cómo la gente se relaciona, cómo cocinas, cómo te relacionas comunitariamente a partir del juego, a partir de la comida. Habían otras reflexiones que habían más desde qué es lo que el hombre hace a la naturaleza. Andrea Paz, Andrea González estuvo trabajando la idea sobre cómo entra y cómo termina antes de que el hombre haga la inserción. Entonces, por ejemplo, en una mano se pone un trozo de madera y en la otra mano está el carbón. Entonces, a partir de esa intervención de la mano o del cuerpo, te puedes ir dando cuenta de cómo el ser humano se va reflexionando, relacionando con la naturaleza. Entonces, esa residencia tuvo la característica de reflexionar sobre un contexto natural en el contexto natural y ver cómo una posibilidad de relacionarse con el arte contemporáneo desde esos contextos también. Dentro de esa lógica, Luna, ¿qué posibilidades tuve de investigar o registrar o recorrer esos espacios que por lo pronto acá hay muchos? Si uno sale, ¿no? Si uno sale, qué sé yo, a dos horas de Quito ya se encuentra Pueblo, en donde los sistemas de trabajo tienen mucho que ver con la producción del grano, del maíz, qué sé yo. ¿Estás contemplando esa posibilidad, esos recorridos, esa revisión de contexto? Exactamente, sí. Me he puesto en contacto a través del Ministerio de Agricultura, del gobierno, para solicitar información precisamente de estos sitios que me gustaría visitar, ¿no? De primera mano. Sé que, bueno, en el río Guaya o Esmeralda o en la Amazonía, en donde se cultiva cacao, son los sitios a los que me creo que sería bastante interesante visitar. Claro. Aparte de eso, ponerme en contacto con productores, asociaciones, creo que se puede, hay un, bueno, en Santo Domingo, hay centros de acopio, creo que se llama, en donde directamente podría comprarle lo que es el cacao directamente al agricultor. Claro. Y, bueno, sí, por supuesto, contemplo ese trabajo de campo, in situ, en las fincas directamente, como algo necesario. Sí. Y en ese sentido también, acá hay modo, ¿cuáles son las líneas investigativas que vas a realizar en contexto? ¿Te vas a reunir con gente que trabaja con el cuerpo, performista? O sea, aquí está el, digamos, el, hay varios grupos que realizan performa, está Pachacuira, hay otros que, incluso la misma multinacional, ¿no? Desarrolla mucho trabajo de performa, hay mucho trabajo relacionado al cuerpo. ¿Cuáles son las líneas que tú piensas seguir de investigación por acá? Sabemos que es muy temprano, pero... En principio lo que es la, esa parte performática, la verdad es que nunca la he trabajado, no descarto la posibilidad. Ok. Pero, en principio lo que es eso, o sea, voy a hacer un estudio sociológico, una recapitulación de lo que es imágenes, de rostros, con rasgos indígenas o propios de lo que es del país. Y después eso, o sea, hacer un estudio de lo que es la historia, de la antropología. Sí. Y un poco lo que se trata es eso, o sea, de hacer una conformación de imágenes a partir de lo que es la historia del país. O sea, ya que en un principio, cuando utilizo mi imagen, lo que hago es redactar textos, pues lo que hago aquí es apropiarme de los textos del país. Ajá. Porque un poco lo que, en este caso, las pulsiones serían la historia, ¿no? O sea, en mi caso son narraciones de mi familia, pues aquí voy a utilizar la historia del país a modo de pulsiones para configurar y conformar esas imágenes que voy a tomar. Sí. Hace poco se inauguró una muestra de fotografía antropológica, ¿no? De Cocolazo. La revisaron esa muestra. La alcanzaron a ver. Y está muy cerca, no recuerdo el nombre del museo donde está, ¿no? Pero se puede pesquisar, en donde hay unas reproducciones fotográficas, digamos, de indígenas del Ecuador. Y básicamente es el trabajo del rescate que hace Cocolazo de la fotografía que hacía su, creo que su padre o su abuelo, que era uno de los principales fotógrafos de la ciudad, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX y, por lo tanto, tiene una gran cantidad de material visual en corte antropológico. Cocolazo estudió antropología acá en la Flaxo y, digamos, hace una o dos semanas inauguró esa exposición. Ahí vos hagan la... Visita obligatoria. Visita, claro, claro, para esa relación de trabajo. En el proceso de residencia que ustedes van a llevar a cabo, ¿hay... va a haber un trabajo mancomunado, un trabajo que se cruce, o cada uno de los trabajos van por su propio carril? ¿Cómo funcionan? Ya que se conocen hace tanto tiempo, ¿cómo funcionan en ese proceso de trabajo? ¿O no hay contacto con ninguno, digamos? De momento nunca ha habido... ¿Nunca ha habido? No. O sea, cada uno tiene sus propios intereses y preocupaciones que nunca han confluido en un trabajo. Ajá. Quizás en algunas piezas, pero a nivel más lúdico, ¿no?, que hacemos nosotros. Pero nunca como trabajo que consideremos un trabajo nuestro. ¿Nunca lo pensaron o derechamente no... digamos... Lo estábamos hablando... Es aguayacete. Hace poco. Ayer por la mañana nos despertamos viendo esa posibilidad y dije, bueno, podríamos de repente hacer un trabajo en el que, no sé, en el coger lo mejor y tomar a esos campesinos y coger y estudiar la historia del cacao y que esas imágenes de los campesinos se configurasen por esa recopilación de historia de lo que es... Exacto. No sé, pero bueno, fue una idea matutina así en la cama. Es una posibilidad, está ahí. Que se puede decir todo. Pero que nunca lo habíamos pensado. Ajá. Sí que nos apoyamos mutuamente. Por ejemplo, cuando estamos en medio del proceso de investigación, a lo mejor estamos en una charla o algo, ella está tomando nota y le hago preguntas de algo que sé que puede interesarle. O estoy documentando fotográficamente. Al revés, cuando estamos en un sitio que a mí me interesa, ella me apoya. O sea, tenemos un apoyo, pero de compañero. Nunca lo mejor hemos llegado a cuadrar una obra en común, ¿no? Pero sí hay discusión. Sí, por supuesto. Todo el tiempo, ¿no? Nos metemos caña como los que más. Sí. Hay un sentido crítico que yo creo que es bastante... Constructivo. Constructivo, constructivo, siempre. Qué bien, ¿eh? Bien. En Canarias, ¿cuál es la recepción que el trabajo de ustedes ha tenido? En los circuitos que han recorrido por ahí, por España, qué sé yo, en los estudios que han hecho, en las exposiciones que han... ¿Cuál es la percepción que tienen respecto de la recepción de los trabajos de ustedes? Bueno, hemos recibido... Esta residencia en concreto es un apoyo del Cabildo de Gran Canaria. O sea, a nivel institucional hemos recibido varias becas, varias ayudas. Yo también estoy en el Centro de Arte de la Regenta. Llevamos dos años con un estudio allí gratuito que es subvencionado por el gobierno. En este sentido, tenemos la suerte de haber recibido bastante apoyo. Y, bueno, la cosa está un poco floja a nivel económico, ¿no? Pero, bueno, existen otras posibilidades, sí. Y, bueno, sí que hemos realizado exposiciones individuales en Canarias, en la península también. Hemos salido fuera. También hemos llegado para realizar un proyecto expositivo en Londres, comisariado por Adonai también. Exactamente. Ah, muy bien. Ha tenido una trayectoria... Tenemos recorridos, sí. Yo también he expuesto en Bélgica, en Londres, en Taipei. Participé en una feria de arte contemporáneo hace poco, recientemente, con una galería de las Palmas de Gran Canaria, la Galería Salo León. Y, bueno, parece que hay respuestas. Sí, bueno. De momento hay recorrido y seguimos para adelante. No vamos a quejarnos. Muy bien. Sí. Muy bien. Y la percepción que tienen ustedes, chicos, del trabajo de Luna y Acaimo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que les interesó o qué les llamó la atención del trabajo que ellos realizan? ¿Cuáles son los puntos que destacan del proceso de trabajo de los artistas? Creo que lo importante que hay que resaltar de ambos procesos es el hecho de relacionarse con el contexto del otro y descubrir posibles recorridos culturales, imaginarios, simbolismos. Y creo que en esa relación con el otro, el compartir con el otro es donde se puede establecer y ejecutar de una mejor forma una residencia. Entonces, a partir de ese proceso, nos interesa mucho ir gestando ese tipo de redes y de contribuciones con los proyectos también. Ok. En tu caso, Pancho, ¿qué es lo que valora de los trabajos de los… O sea, creo que también se relacionan a las líneas de trabajo que persigue el no lugar como proyecto, ¿no? O sea, una idea también del estudio del cuerpo, de cómo el cuerpo está siendo representado o está siendo pensado desde el arte contemporáneo y también la idea del territorio, ¿no? Que en este caso estaría ligado como, digamos, a una producción alimentaria, o sea, en el caso de la luna. Entonces, yo creo que también hay como unas líneas de trabajo que como proyecto, no lugar en su programa de residencia y que, bueno, también se relaciona a su programa de galería, tiene muy presentes, que son el cuerpo, el territorio. Y creo que el hecho de que su trabajo tenga como estos elementos o este tipo de delineamientos para la producción y estén reflexionando sobre esas temáticas nos interesa también. Sí. Cuéntame, corríjeme si me equivoco, hace muy poco me parece que también vi algunas propuestas de trabajo de no lugar vinculadas al arte sonoro. Es así, ¿no? Sí, estamos intentando relacionar o expandir las líneas de trabajo del espacio, entendiendo lo contemporáneo como este cruce de interdisciplinas. Entonces, queremos investigar un poco lo sonoro para empezar a ver nuevas formas de reconocer la ciudad, desde el sonido, desde la visualidad y ver formas de representarla en un contexto que es básicamente fiestero, porque coincide con fiestas de Quito. Exacto. Entonces, es una ciudad que va a estar totalmente caotizada por sonidos, no solamente por las fiestas, sino por los paros, por las bullas, por el sonido que la ciudad mismo construye en sí y que genera un estado de representación de la misma. Entonces, nos vamos a empezar a indagar por lo sonoro, entendiendo como que el oído es lo que está atrás de la imagen, del ojo. Entonces, vamos a relacionar el tema de la ciudad, que es de la ciudad y el territorio, con esta cuestión de la producción sonora y visual también. Ajá. Y sobre todo estando en el centro de la ciudad, ¿no? En el casco antiguo de Quito, donde es un lugar, digamos, donde hay múltiples sonidos que no necesariamente se encuentran en otros lugares del espacio. Gracias. ¿Cómo han recepcionado ustedes la ciudad? ¿Cuál es la imagen que tienen, la imagen primera, que tienen de esta ciudad de Quito? Del lugar en donde están, de la característica, de la distinción que hay entre ese casco antiguo, digamos, y otras zonas de la ciudad que incluso se pueden acercar mucho más a los rurales también, ¿no? ¿Cómo recepcionan la...? De momento, solo hemos estado en lo que es en un centro histórico. Ajá. ¿Y qué les parece? Bueno, muchas cuestas para arriba, muchas cuestas para abajo. No estaban acostumbrados a eso, ¿no? La verdad es que... Los primeros días fatigados. Con el sorochi lo pasamos un poco mal. Dormimos mucho los dos primeros días. Ayer nos llevó Rubén a dar una vuelta, no, antes de ayer, por las siete cruces, por el centro histórico. La verdad es que yo tengo una curiosidad grande de visitar, de entrar a esas iglesias porque, desde luego, la cultura de este tipo de arquitectura es bellísima, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tendremos tiempo de entrar, de indagar un poquito más, de profundizar. Y me imagino que te habrán llevado a las comidas típicas también, ¿no? Todavía no. O sea, tú que estás trabajando con eso de la alimentación acá. Sí, lo primero que me pasaron, de hecho, antes de venir para acá, fue un libro que es una guía de las huecas. Entonces, vine informada. Todavía no he tenido el placer de probarla. Muy bien. Pero ya hay tiempo. Muy bien. Y en tu caso, la relación con los distintos cuerpos, hay una población indígena, pero numerosa acá, ¿no? Que no necesariamente se ve en otros lugares, ¿no? Y eso es muy característico también de la ciudad. Yo voy por la calle y voy constantemente mirando los rostros de la gente y es como un plan de... Exacto. Quiero fotografiarlo. Exacto. Y es como... Estoy constantemente con los sentidos, observando el comportamiento también. Sí, las tradiciones, la forma de comunicarse, la forma de comercializar los productos. Sí, sí, sí. Es que lo que hablaba antes, de los sonidos, ¿no? Exacto. De la cosmovisión que se hace de una ciudad, no solo por lo que ves, sino lo que escuchas, los olores. Los olores. Son muy distintos. Los colores, incluso. La luz. O sea, en ese sentido sí que estamos con los sentidos... Atentos. Todos nos atraen la atención. Después también hemos tenido buena suerte. O sea, la verdad es que consideramos que el ecuatoriano es una persona muy agradable al trato, nos ayudan, nos vemos perdidos, pedimos información y la verdad es que es súper bien. Nos ha tratado bien. Sí, es muy bien. Hemos tenido un trato muy amable, muy educado, muy cordiales, la verdad que... Muy bien. Muy contentos en ese sentido, gratamente. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando la entrevista, pero sin antes pedirles a los muchachos de NoLugar que nos vuelvan a recordar rápidamente las fechas que tienen actividades. Hay una presentación de portafolios el día miércoles a las 20 horas, miércoles 13. Y hay un Open Studio de final de proceso el día viernes 9 de octubre, igual a las 20 horas. Esto va a ser en NoLugar, en la García Moreno, N989 y Oriente. Y también les aprovechamos para invitarles este viernes, inauguramos la exposición Solo Show de Cristian Proaño, que se llama Canciones, Artista Ecuatoriano. Les esperamos igual desde las 20 horas en NoLugar y después vamos a tener un karaoke after party. Muy bien. Recuerden, por favor, la página de NoLugar, el Facebook, el Twitter. El Facebook es EstamosNoLugar, en Twitter como NoLugarArt, en Instagram, NoLugar-AC y en la página web es NoLugar.org. Muy bien. Chicos, Luna, Acaimo, página web, lugares donde puedan revisar la gente que nos escucha, sus obras, visitar y ver el trabajo que realizan con el cuerpo, en el caso de Acaimo, con la producción visual, fotográfica, la pintura, las intervenciones de Luna. Bueno, mi página web es LunaBengoEchea.com, BengoEchea. Tengo Instagram y Facebook, los dos también son LunaBengoEchea. Perfecto. En mi caso sería Acaimo S. Cuesta, tanto en la página web como en Facebook. Excelente. Bueno, y invitamos a todos los escucha a que estén atentos a las actividades de NoLugar. Y toda esta información la pueden descargar de nuestra página web, flasoradio.es. Ahí encontrarán toda la información sobre los chicos NoLugar y los artistas que están acá presentes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir lo que están realizando, muchas gracias a ustedes chicos de NoLugar por acolitar aquí en la radio. ¿Algo más que quieran decir? No, gracias a ti, Panda, por la invitación. Un gusto verlo de nuevo a los tiempos, a los tantos tiempos ya. ¿Algo más chicos? Muchas gracias por la oportunidad y nada, estoy muy agradecido. Y seguiremos informando de las actividades que ellos van a realizar, cualquier cosa que deseen ustedes comunicar por acá, las puertas de la radio están completamente abiertas y los micrófonos encendidos. Muchas gracias chicos, nos vamos a ir como siempre con una canción de Raisa Akalaf, escucharemos Perra con Rabia. Chao chicos, que lo pasen bien, adiós. Chao, gracias.